La Mujer La pasión tiene un mágico idioma que con besos se debe aprender puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer.